Pero, ¿quién es el viceroy? Le presento a continuación el perfil de este delincuente. Vicente Carrillo Fuentes nació en Abolato, Sinaloa, el 16 de octubre de 1962. Sobrino del narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo, líder del cártel de Juárez. Es el cuarto de ocho hermanos. Uno de ellos era Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Después de la muerte de Amado en 1997, tomó el control de la célula delictiva junto con Juan José Esparragosa, alias El Azul. A su cargo, estaba una de las rutas más importantes de contrabando hacia Estados Unidos de cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina. Durante los últimos años, defendió violentamente el control del narcotráfico en Chihuahua. En 2008, Vicente Carrillo salió con el cártel del Golfo y con los hermanos Beltrán Leiva, luego de romper con el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín Loera, el Chapo Guzmán. Ello llevó al incremento de la violencia en varias partes del país, protagonizada por gente del viceroy y del Chapo. El momento más fuerte fue cuando en septiembre de 2004 fue asesinado Rodolfo Carrillo Fuentes, el llamado Niño de Oro, en una plaza de Culiacán, muerte atribuida al Chapo Guzmán. Vicente Carrillo Fuentes era buscado por la justicia de Estados Unidos y México por múltiples cargos de narcotráfico, lavado de dinero, interferencia contra testigos y homicidios. Su sobrino, Vicente Carrillo Leiva, fue arrestado en la Ciudad de México el 1 de abril de 2009. El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por datos que llevaran a su captura, mientras que la PGR ofrecía 30 millones de pesos, informó Francisco Berna. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.